¿Cuál es la vida más grande que puedes llegar a imaginar, que puedes dar? Yo quiero que mi hijo herede de su padre la generosidad, la sinceridad. ¿Y por qué no me comes a mí el culo, marica? La inteligencia. Es por ahí el mar. Vamos. La alegría. ¡Ah! ¡Venga! ¡Cristina y los subterráneos! ¡Al suelo todos! ¡Y tú también, bollerita! ¡Mira las pitonas! ¡Vamos! Jonathan. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 Y en tu cara La luz de la mañana La luz de la mañana La vida como la suerte A despegue a mi puerta llama Mira, bonita, ni tú ni yo podemos permitirnos pagar pañales. ¿Y si los pagamos juntas?